Toda la información en agendaldía.net El balance del día de hoy es bastante positivo y alentador escuchar a la doctora Tatiana Orozco que vienen grandes proyectos para el municipio de Zulia en esta mañana pues inauguramos tres obras importantes como la del Cañahuate, mejoramiento en Placabuella para esta comunidad de un kilómetro de igual manera se hizo la inauguración de la Casa de la Cultura donde se mantuvo la casa por su perfil y por su imagen de antigüedad pero se mejoró totalmente en su interior así de esta manera brindándole a los jóvenes un mejor sitio un sitio adecuado, digno para que se integren y practiquen allí en este lugar lo que es la parte artística lo que es la danza, lo que es el baile, el folclor y así también la música y acá nos encontramos en la cancha Juan Pablo II inaugurando una obra bastante importante para este barrio es una obra que queda para el compromiso con la comunidad de cuidarla y hoy se fue anunciado por la doctora Tatiana Orozco que en el próximo mes iniciamos la construcción de 1.420 mejoramientos de vivienda por la figura de estufas reguladoras de humo de esta manera le estamos cumpliendo al municipio y le estamos cumpliendo a la población zuliana en nuestro compromiso de renovación por el desarrollo y así le estamos cumpliendo de la parte de este barrio que está en el próximo mes